Televisión en Movimiento Miércoles con M de mitad de semana El tiempo se pasa volando Bienvenidos a la tercera emisión de De Buenas Está con ustedes el carisma de Maritza Villegas La alegría de Aurora Alvarado La sonrisa de Mariana Guzmán Y como siempre Jesús González Muy buenos días Muy buenos días Hola ¿Cómo está el frío? Felices, a gusto No, ni siquiera hace frío Yo siento frío porque aquí hay mucho clima Pero bueno, está muy bien Sí, nosotros que llegamos aquí a las 7 de la mañana Señor, usted no está para saberlo Pero llegamos a las 7 a darnos una arregladita En rato, en nada, en cosita de nada Así es, bienvenidos a este su programa de Buenas Quédense con nosotros porque hoy les tenemos información muy importante Y aparte nos acompaña una chica al rato guapísima Así que si usted quiere saber quién es No se mueva de su televisor Porque este programa va a estar muy, muy interesante ¿No es así, Jesús? Así es, Aurora Tú también traes preparado algo hoy, ¿verdad? Así es, traemos bastante información Unos reportajes bastante interesantes Que ustedes pueden aplicar también en casa Es información que nos va a ayudar a apoyar quizá la naturaleza El suelo, el piso, así que estén al pendientes Pero también quiero aprovechar este espacio Para agradecer a los patrocinadores Sobre todo de nuestro mobiliario, ¿no? Claro Que ellos nos engalanan todos los días Rezándonos la silla, las mesas Estamos hablando de Casa Verde Y desde su vuelta, sus sucursales Para que ustedes vean un poco más acerca de sus mobiliarios Les comento que ellos están en Plaza Comercial Pabellón Violetas En Violetas 401, la Colonia Reforma Es el local número 7 O también pueden visitar su showroom Que está en Tinoqui Palacios 517 Aquí en el centro por Callejón Boca del Monte Por ahí pueden darse su vuelta Son muebles bastante innovadores, bastante sofisticados Y están como renovando la carpintería Que ya es como muy aburrida Ellos le están haciendo bastante atractivo Muy contemporáneos, ¿no? Exacto Padrísimos, colores padres, ideales Ideales para cualquier caso Familia bella, que de verdad Que emoción que estoy nuevamente con nosotros Un gusto, saludos cordiales Los saludamos nuevamente miércoles Mitad de semana Ya lo decía Axel Poco a poco, todos los días van cambiando Pero la emoción y la diversión Claro que está con nosotros en De Buenas Y hoy tenemos espectáculos, chicos Y aparte personalidades muy importantes Una personalidad del ámbito del teatro Nos va a acompañar el día de hoy Y mucho más Por supuesto, familia bonita Muchísimas gracias por dejarnos Entrada a su casa todas las mañanas Estamos muy contentos Es el tercer día Pero bueno, nos sentimos que ya ha pasado Mucho tiempo con ustedes Para poder compartir Todo lo que estamos creando Aquí en MM Televisión Recuerden estar al pendiente De toda la programación Porque también vienen cosas nuevas En el mes de abril, me parece Para que también estén Muy al pendiente de lo que está sucediendo Se agregan nuevos talentos Hay nuevos formatos También aquí en la televisora Para que no se lo pierdan Por ejemplo, hoy Bueno, se estrenó el lunes Llegale, igual que nosotros El lunes estrenamos Pero hoy es la segunda emisión De Llegale con un nuevo elenco Porque van a estar como compartiéndose El elenco, el programa Entonces para que también Vayan conociendo a todos Los que integran este equipo Que va a estar bastante bueno Y recordando las redes sociales Como siempre Que nos encuentran en Facebook Como De Buenas El hashtag Cinco años contigo Hashtag De Buenas También en las redes sociales Personales Chicas Aurora Pues a mí me encuentran En las tres principales redes sociales Como Aurora Alvarado En Instagram En Facebook Y en Twitter A mí me encuentras Como Mariana GR En Instagram Y también en Snapchat Y en Facebook Como Mariana GR Pues nosotros también Tenemos redes sociales Así es A mí me pueden encontrar En Facebook Como Maritza Villegas TV Ahí pueden Checar información Fotos de lo que está sucediendo Porque ahí Estamos como muy Compartiendo Y ayer grabé Un reportaje de comida Que a mí me encantó Se les va a antojar a todos Sí Les da que queden atentos Sí, claro Por supuesto Y como siempre Bien guapas Mis compañeras Por favor Maritza ¿Qué tal? Lejísimo vestido Aurora Que viene de rojo Guapísima Enseñando cuerpazo Y bueno Gracias Boutique Chic Por este bello vestido Que estamos utilizando Cada una Y bueno Ellos los pueden encontrar En el centro En 20 de noviembre Número 104 Visiten su fanpage También para más modelos Los mejores precios Y modelos de temporada Con Boutique Chic Oye Qué bonito se ve Aurora también de rojo Y causó furor En las redes sociales Con el piernazo Que andaba enseñando En el primer programa ¿Verdad? Más largo Aurora Te vienes con vestido largo Para la próxima Nada de enseñar pierna No pero qué bueno Qué buena onda El zoom El zoom De aquí nada más Aprovechando ahorita Que tocaste redes sociales Aprovechen ahorita Este primer bloque Que estamos desde Mañanita Sí muy temprano A ver dónde están Los celulares Porque estamos empezando A checar los mensajes Que nos dejan En la página De De Buenas Oigan yo quiero Ya están transmitiendo En vivo Este pequeño bloque Entonces ustedes Sigan escribiendo Si quieren mandar saludos Y así Oigan yo quiero agradecer A Barrota de Diseño También porque También se pone la camiseta En este caso Esta camiseta Miren nada más Está increíble Se queda increíble Gracias No a mí me parece Que son muy divertidos Todos los diseños Y el detalle ese O sea como que Le da otra Otra característica Pero vuelta 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 Aquí la de las vueltas La de las vueltas Son ustedes Vamos Rihanna Es el único caballero que hay No pues es que Más bien como que Nada más vean la camisa Ustedes sí Los modelos de ustedes Sí están más No quiso señora Pero ahí mándanos Un mensajito Mándanos un mensajito Para que Jesús se animen Después Después con más calma señora Cuando me pongas el ejercicio Todo el día pueden mandar los comentarios Y los revisamos Al otro día podemos empezar a leerlos Los siguientes días también Si quieren estar en contacto con nosotros Pues sigan las redes sociales De MVM Televisión también Y el canal pues todos los días De lunes a viernes Por el 071 Ahí se está transmitiendo Y sí Ya estamos en vivo Así que ya les pueden ver Los primeros saludos Que van para Maritza Es de parte de Casarín Zárate Muy buenos días Gracias por estarnos escuchando Carmen un abrazo También tenemos Bueno yo tengo algunos saludos también Que han estado compartiendo Y queremos leer sobre todo Los que se hicieron llegar Desde la primera emisión Porque hubo gente Que estuvo compartiendo Y que no pudimos Mandamos un saludo A Diana Márquez Que está viéndonos Desde la Ciudad de México Nos han visto En todos lados En Texas Nos vieron también Con la llamada que tuvimos ayer De Michelle Viet En San Diego También en San Diego Nos están desahudiendo También en Putla Villa de Guerrero En Putla Aquí local ¿Verdad? Vamos a Bueno pues ahí están Que de ahí es un camarógrafo De con nosotros Vámonos a corte Vamos a un corte comercial Estamos de vuelta Gracias por estar con nosotros Sigan mandando mensajes Vamos a la pausa Así es chicos Sigan en redes sociales De Buenas MBM Y una sorpresa espectacular Al regresar en De Buenas Te gusta el teatro No te muevas Quédate en el canal 071 De Easy ¡Gracias por ver el video!